También un honor muy particular, un honor especial estar aquí en presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, la vicepresidenta hoy, pero una constructora de paz históricamente en Colombia. También un saludo muy especial al canciller Álvaro Leiva, también una persona histórica en la paz del país. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles la confianza y el apoyo brindado por el Gobierno de Colombia a la misión de verificación de la ONU y en general a todo el sistema de Naciones Unidas. Quiero expresar una vez más mi solidaridad y reiterar mi condena absoluta al intento de atentado contra la vicepresidenta reportado el día de ayer. También me complace que en la sesión de hoy participe el señor Armando Huayriyu Balbuena, destacado líder indígena y secretario de la Instancia de Alto Nivel de Pueblos Étnicos, creado por el Acuerdo de Paz, quien trabaja día con día para promover los derechos de las comunidades étnicas en todo el país. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo, los sucesos que se describen en el informe más reciente del secretario general sobre Colombia reflejan las posibilidades para este año en materia de consolidación de paz en Colombia. Confío en que, con el compromiso de las partes, el año 2023 será un año de avances decisivos para lograr la seguridad tan necesaria y también para el desarrollo de las oportunidades para las comunidades en las zonas afectadas por el conflicto. Hace apenas una semana, el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez viajaron al Chocó, una de las regiones más abandonadas del país para firmar la ley que dio inicio al Ministerio de Igualdad. Este es un avance maravilloso para Colombia. Esta nueva entidad, bajo el mando de la vicepresidenta, busca abordar las profundas desigualdades que afectan sobre todo a las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes en Colombia. Definitivamente podrá ser un instrumento muy importante para el fomento de los objetivos del Acuerdo de Paz al ayudar a cerrar las brechas dentro de la sociedad colombiana. Señor presidente, en su informe, el secretario general saludó las acciones recientes del gobierno para avanzar en algunos de los ámbitos del acuerdo que tienen mayor potencial de transformación. Saludo su elogio frente a las medidas que se han tomado en los últimos meses en cuanto a la reforma rural, como por ejemplo el acuerdo sobre la compra de tierras y un aumento en el presupuesto para la agricultura. Mayores avances en materia de reforma rural también se presenció en la convocatoria de la primera convención nacional de campesinos, tuve el gusto de asistir en diciembre. En esa convención, los representantes de las comunidades campesinas presentaron sus declaraciones y también presentaron numerosas propuestas para profundizar la aplicación de los diferentes elementos de la reforma rural amplia del acuerdo, reafirmando así su papel fundamental en la consolidación de la paz. La reforma rural es ahora y por fin está, ya forma parte del núcleo de los esfuerzos para construir un país más pacífico y próspero. Como señaló el secretario general, el diálogo constructivo entre las partes, al igual que entre el gobierno y la sociedad civil, son esenciales y me alienta el entorno propicio que hemos visto durante los últimos meses dentro de la Comisión para Seguimiento, Fomento y Verificación de la aplicación del acuerdo final y también en otros foros creados por el acuerdo. Confío en que este espíritu próximamente nos llevará a acciones conjuntas para superar los retos actuales para así avanzar a paso firme. Este año también es clave para el fomento de la legislación pendiente para la aplicación del acuerdo de la paz. Los representantes de las víctimas en el Congreso, al igual que los miembros de los partidos políticos de todo el espectro político, todos tendrán un papel fundamental. Señor presidente y distinguidos miembros del Consejo, El éxito del proceso de reincorporación es parte esencial de la construcción de una paz estable y duradera, como lo previeron tanto el gobierno como las antiguas FARC-EP en el acuerdo final de paz. En este sentido, saludo el reciente nombramiento de Alejandra Miller, una excomisionada de la verdad y además una defensora de los derechos de las mujeres. como nueva directora de la Agencia para la Reincorporación, que es una entidad clave para asegurar este éxito. Su énfasis en integrar en la reincorporación los enfoques de género y étnico es sumamente alentador. Asimismo, la reciente extensión hasta el 30 de junio de la renta básica, que garantiza el acceso para miles de excombatientes a un ingreso básico mensual, es una medida muy positiva, mientras las partes continúan trabajando de manera conjunta en la adopción de medidas de mediano y largo plazo para asegurar la sostenibilidad de la reincorporación. Para este fin, sigue siendo fundamental garantizar los recursos necesarios para brindar apoyo a los miles de hombres y mujeres excombatientes que continúan comprometidos y comprometidas con su transición a la vida civil a pesar de enormes retos y amenazas. Presidente y distinguidos miembros del Consejo, es lamentable que a más de seis años desde la firma del acuerdo, la violencia continúe contra las comunidades, líderes y lideresas sociales y antiguos miembros de las FARC-EP. En las últimas semanas han ocurrido numerosos hechos de violencia, especialmente en zonas priorizadas para la implementación del acuerdo. Es de especial preocupación la continuidad de la violencia ejercida contra líderes y comunidades indígenas como los Aguá y afrocolombianas como el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, ambos en el departamento de Nariño, donde la implementación de disposiciones étnicas del acuerdo final resulta un imperativo. A medida que el gobierno da pasos audaces para disminuir la violencia en el marco de su política de paz total e implementa un nuevo enfoque de seguridad humana, se hace también necesaria la implementación coordinada de las disposiciones del acuerdo sobre garantías de seguridad. confío en que los pasos dados recientemente por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad permitan avanzar hacia este objetivo. Presidente, miembros del Consejo, son alentadores los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de los ejes fundamentales del acuerdo y uno de sus aspectos más innovadores. La emisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de sus primeras resoluciones de conclusiones, es un paso decisivo hacia las primeras sanciones que podrían ser emitidas este año. Y como lo señaló el Secretario General, las recomendaciones incluidas en estas resoluciones, construidas en un proceso dialógico en el que participaron víctimas y comparecientes, ilustran de manera clara que la paz y la justicia pueden y deben reforzarse mutuamente. La misión continuará apoyando a la JEP y a entidades del gobierno a medida que se preparan para asegurar las condiciones para la implementación de estas sanciones. Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo, al avanzar con la aplicación del Acuerdo Final de la Paz, la interacción entre el gobierno con los actores armados y legales ha continuado en el marco de la política de paz total. El mes pasado el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, concluyeron la primera ronda de diálogos de paz en Venezuela en medio de un entorno constructivo. Se prevé la celebración de una nueva ronda de negociaciones en México en las próximas semanas, la decisión de las partes de reiniciar el diálogo. El diálogo cuenta con amplio apoyo en la sociedad colombiana y se valora sobre todo entre las comunidades afectadas por el conflicto en varias regiones. A solicitud de ambas partes, el secretario general ha aceptado acompañar de forma permanente el proceso de diálogo a través de mi presencia en las negociaciones y yo he efectuado ese papel como parte del grupo de apoyo que incluye al garante y a los países acompañantes y a la Iglesia Católica. Las partes también han decidido compartir con el Consejo de Seguridad los documentos convenidos en la mesa de negociación. Velaré porque el primero de estos documentos se centre en las normas y la arquitectura del proceso de negociación y haré todo lo posible para que llegue al Consejo a través de la Secretaría. Señor Presidente, miembros del Consejo, el año nuevo empezó con un anuncio halagüeño del presidente de un cese al fuego de seis meses con varios actores armados ilegales que operan en diferentes zonas del país. El secretario general anunció este anuncio y si se diseña con cuidado y si se efectúa con un sentido de compromiso con estas medidas de desescalada convenidas con los grupos armados podrían ayudar a reducir significativamente la violencia y el sufrimiento de las comunidades afectadas por el conflicto y también fomentar la confianza en el proceso del diálogo. Hay una realidad fundamental que hay que reconocer. El éxito duradero del Acuerdo de Paz en Colombia, cosa que todos deseamos ver, depende de la capacidad de las autoridades colombianas de abordar la violencia persistente que supone la mayor amenaza. El gobierno está haciendo un esfuerzo admirable para hacerlo. Esto en parte a través de diálogos diferenciados con los grupos armados ilegales con miras a poner fin a la violencia. Si estos diálogos son exitosos, contribuiría ampliamente a generar las condiciones de seguridad necesarias para las diferentes disposiciones del acuerdo final. Así se podrá materializar el acuerdo. La aplicación eficaz del acuerdo en sí también generaría las transformaciones necesarias para que se arraigue una paz duradera. Señor presidente, miembros del Consejo, la decisión del Consejo hoy de autorizar la expansión del mandato de la misión para que incluya la reforma rural amplia del acuerdo y el capítulo étnico en sus tareas de verificación permitirá que la misión aumente su contribución a la paz en Colombia. Agradezco su confianza y también la confianza de las partes. Hay numerosas oportunidades en el futuro para la consolidación de la paz en Colombia. El papel de las Naciones Unidas y el apoyo sólido de este Consejo siguen siendo de suma importancia. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los centenares de hombres y mujeres en la misión y en el equipo de país cuyo trabajo cotidiano refleja claramente este compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ruiz Macio por su intervención. Búscanos en YouTube Selecciona tu video favorito Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo Somos el tercer canal La voz de los que no tienen voz La voz de los que no tienen voz